Este 5 de junio todos podemos ayudar a 50 mil abriegos en su día, haciendo un pequeño aporte para fortalecer el programa de Escuelas Digitales Campesinas. Los mismos creadores de Radio Zutatenza, que contribuyó con alfabetización en los campos del país, siguen apostándole a nuestros labriegos con este proyecto que busca avanzar en su inclusión social, económica, cultural y digital. Las personas hagan una pequeña donación para que entre todos podamos construir un gran capital y con eso podamos ayudar al campesinado colombiano a través de procesos de educación, de desarrollo socioeconómico y también en innovación en el campo. Actualmente funcionan 34 de estas escuelas en Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Caquetá y La Guajira. La gente del campo se ha integrado mucho o no se hemos integrado mucho con el tema por ser fácil y por ser una educación no formal. Es decir, usted no tiene requerimientos de que tiene que ser exclusivamente bachiller ni nada de esto, y sobre todo también porque no tiene costo. La campaña se denomina Milagro y usted puede hacer su donación el próximo 5 de junio en todas las parroquias e iglesias del país.